Hola, ¿qué tal? Yo soy María y bienvenidas al canal. Si es la primera vez que pasas por aquí y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas y formes parte de esta pequeña familia. También quiero recordarte que puedes seguirme por Instagram para no perderte nada de mi día a día. Dicho esto, como habéis visto en el título, vamos con una comprita semanal de Mercadona. Una comprita semanal de Mercadona y cuatro cositas del Lidl. Cuatro cositas del Lidl que desde que hice aquella compra del Lidl me han encantado y que vuelvo a por ella siempre. Que, por cierto, luego os voy a explicar un poquito más porque muchos me preguntáis que qué tal la compra que hice en el Lidl, que qué tal... Bueno, pues ahora os voy a enseñar lo que he vuelto a repetir en el Lidl y os daré un poquito mi opinión. Así que nada, si queréis ver la comprita semanal de Mercadona de esta semana, más lo que compro en el Lidl y mi opinión, pues dentro vídeo. Vamos a empezar y como os he dicho os voy a enseñar primero lo que he comprado en el Lidl, que desde que hice aquella compra en el Lidl he vuelto siempre a buscarlo, ¿vale? Esto ya se ha convertido en mi favorito del Lidl, sí o sí, estas cuatro cosas, ¿vale? Son cuatro cosas. La fruta congelada. La fruta congelada en general, en este caso, nosotros hemos cogido los precios, ya sabéis que en este tipo, bueno, os lo digo para quien sea la primera vez que llega el vídeo, en este tipo de vídeo no sigo ningún orden, sino tal que me va saliendo de las bolsas, os lo voy enseñando. Y por aquí arriba os aparece el precio de todo porque tenemos que saber un precio, si no, no sabemos si nos compensa o no. Bueno, lo que os digo, la fruta congelada, la fruta congelada de Lidl, maravillosa, relación calidad-precio de 10, pero de 10, toda, o sea, hemos probado yo creo que toda la fruta congelada que tiene Lidl y la hemos vuelto a comprar toda para hacer los batidos. En mi casa ya no puede faltar, ya sabéis, os lo he hecho varias veces, que a mis hijos les encantan los batidos estos de fruta congelada y no me puede faltar ya. O sea, la fresa, buenísima, y la frambuesa, la frambuesa, buenísima también. Ya os digo, es que sale súper bien de precio, de cantidad están súper bien y de calidad también. Y luego tenemos, hay más variedades que también os gustan, pero hemos cogido esta esta semana. Otra cosa de Lidl que me encantan son los bizcochos estos, estos bizcochos tipo mármol o el que es todo de chocolate, yo quería también el que es todo de chocolate pero no quedaban, pero qué bizcochos, por favor, me encantan. O sea, estos bizcochos de Lidl están súper, 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 súper buenos. Pero mucho más correctos que los del Mercadona, también te lo digo, ¿eh? Después hemos cogido ahí el queso Abarti, ya sabéis que el queso Abarti es el queso favorito de mis hijos, os lo he dicho muchísimas veces, y desde que compré el queso Abarti de Lidl, sobre todo las niñas, no quieren otro, quieren el de Lidl. Entonces, pues bueno, el queso Abarti de Lidl. Después el jamón serrano, jamón serrano reserva con 13 meses de curación, en el formato este ahorro, que viene en 300 gramos, viene un montón de jamón y está muy correcto también. A las niñas les ha encantado, ya os digo, que es que vuelvo al Lidl a por este jamón porque está buenísimo, mejor que el del Mercadona. Después hemos cogido esta costilla de cerdo de Lidl, que ya no me puede faltar, ¿vale? Es costilla de cerdo a las finas hierbas. Esta costilla sale en el horno, pero es la de finas hierbas, ¿eh, chicas? Esta, la de finas hierbas, la normal es costilla normal, pero esta de finas hierbas, qué cosa, qué cosa más buena es que tú la asas con unas patatas, sale súper tierna, súper jugosa, no queda nada de seca, el sabor de las especies es buenísimo, o sea, esta costilla de cerdo no nos puede faltar, yo la recomiendo un montón. Bueno, después he cogido plantas, he cogido dos plantas, no las he enseñado porque son bastante grandes y pesan, ¿vale? Y las plantas me han costado, he cogido, son así grandecitas, tipo arbolitos y unos 7 euros valía cada planta. Las plantas del Lidl me encantan, o sea, yo creo que casi todas las plantas que tengo en mi casa son del Lidl y me salen buenísimas esas plantas. Y he cogido el fertilizante este, fertilizante universal para plantas, compo, pues no sé, poufertilizante, ¿vale? Porque ahora después del verano las veo un poco así, un poco para allí y les quiero poner un poquito de esto. Y nada, esto ha sido la comprita que hemos hecho en el Lidl, que ya habéis visto los precios y esto es mi favorito del Lidl. Después, el resto de cosas, pues chicas, me quedo con el Mercadona. Repito, compra en Mercadona, la compra aquella del Lidl, bueno, estuvo bien para descubrir productos nuevos como estos que os he enseñado, la costilla que se ha vuelto un básico, las frutas congeladas, los embutidos, pero el resto de compra a mí no, no. ¿Relación calidad-precio? No. No, porque es lo que os digo, de precio a mí la compra en el Lidl me salió más o menos igual, pero de calidad no. El pan de molde no tenía nada que ver, yo qué sé, pues cositas que no tenían nada que ver, que nos gustan más del Mercadona, los yogures también, o sea, me quedo con Mercadona, chicas, ya sabéis que yo lo llevo en el corazón y me quedo con Mercadona, estos son mis imprescindibles de Lidl, que los repito una y otra vez. Así que nada, voy a guardar esta frutita congelada y seguimos con Mercadona. Pues seguimos, chicas, seguimos con Mercadona y lo primero que os voy a enseñar va a ser el congelado, pues ya sabéis, porque el congelado lo tengo que guardar. Entonces empezamos, he cogido dos de jamoncitos de pollo, que ya sabéis que estos jamoncitos de pollo a mí me encantan, pero me encantan, lo haces para mil cosas, a mí me vale esto tenerlo en el congelado para mil cosas, que los quiero hacer, los troceo, les quito la pata gorda y los quiero hacer guisados con unas patatas a la jardinera, con un arroz incluso, asados dentro de las bolsitas estas que hay especiales para asar, buenísimas, o sea, de mil maneras, me apañan un montón tenerlo en el congelador y no me pueden faltar estos molditos. Después he cogido estas pechugas, estas pechugas no las he probado, chicas, pero me las habéis recomendado vosotras un montón, es pechuga de pollo rural, que viene congelada, ¿vale? Y muchas de vosotras en comentarios, en vídeos de otras compras, me habéis dicho, prueba la pechuga congelada de Mercadona, compra, prueba, la prueba, la digo, pues la voy a probar, si mis chicas me dicen que tal, entonces pues aquí la tengo, ya os diré a ver qué tal. La pinta la tienen buena, y vienen así individuales, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, cada pechuga está luego envuelta en una especie de fil, o sea, muy bien. Después he cogido heladitos, porque ya sabéis que los heladitos aquí no nos pueden faltar, haga frío o haga calor. Y he cogido los conos básicos de fresa, que ya sabéis que le encantan a mi hijo. Después he cogido porciones de bacalao en su punto de sal, estas porciones de bacalao, que las voy a hacer con fritada, he cogido fritada y las haré con un botecito de fritada, súper rápido y súper bueno. Y el bacalao de Mercadona la verdad es que sale muy bien, sale muy bien de sal, sale muy correcto de todo. En estas compras, chicas, voy a ir un poco ligerita, sin enrollarme mucho, porque es un poquito grande y no queremos estar aquí dos horas y media escuchando a mí. Después he cogido la fritura de pescado, que ya sabéis que no me puede faltar, que esta fritura de pescado me vale para todo. Me vale para una paella rápida, me vale para una fideua rápida, para echarle unas patatas, o sea, es que te apaña, es que te apaña. Y esta fritura es el mejor preparado así de paella o de pescado de tal del mundo mundial. Ni de Mercadona, ni de Carrefour, ni de nada. Este. Mejor, no trae ni una... A ver si os gustan las cáscaras y las gambitas, sí. Pero a mí que yo no quiero ni las cáscaras de mejillón, ni las cáscaras de almejas, ni las gambitas esas chiquitillas, esto eso no lo quiero, esto te viene súper limpio, solo es chicha y buenísimo. Después he cogido una bolsita de coliflor para hacerla con bechamel al horno, que es una verdura que no gusta mucho, así con bechamel en el horno, y la coliflor de Mercadona, ya os lo he dicho más veces, que sale muy correcta porque no se deshace, porque no se rompe, se queda bastante... A ver, claro, si la cuece durante tres horas y media, por si se te va a hacer puré de coliflor. Pero si la cueces como la tienes que cocer, buenísima. Después he cogido un paquetito de estos de arroz tres delicias, que nos encanta este arroz tres delicias, lo mismo, para una cena rápida, tú haces, echas este arroz en una sartén. Viene con dos sobrecitos de sazonador, que le da un gusto buenísimo, la verdad, al arroz. Le pega un refrito, y luego hace unas pechugas, un filete de ternera, un algo, y tiene la cena en un momento. Así que es súper recomendado también, y sale muy correcto. Después, he cogido atún, un montón de atún, ¿vale? Porque ya sabéis que somos un montón, y esto es lomo de atún, aleta amarilla, el atún este congelado de Mercadona, sale buenísimo. Pero buenísimo, o sea, buenísimo. A mí, me gusta un montón. Mi marido, que no es muy de pescado, ese atún de Mercadona, se lo come de maravilla, se lo come de maravilla. No sale seco, a ver, esto, vuelvo a lo mismo. Es lo mismo de siempre. Si lo dejo en la sartén, tres cuartos de hora, pues te se va a secar el atún. Pero si lo haces en su punto, te sale buenísimo, de verdad. Y, por último, de congelado, los mini sándwiches de nata. Estos también, pues, el adito de chocolate y nata, esto tiene que estar bueno, sí o sí. Así que, que nada, chicas, voy a guardar todo este congelado y ahora seguimos. Pues, ya estaría el congelado guardado y seguimos. Hemos cogido unos boniatos, que hemos cogido como 4 o 5 boniatos. Nos encantan los boniatos así asados en el horno, tal cual. Los metemos en el horno así enteros, bien lavados. Los metemos en el horno así enteros, tal cual, los asas y qué cosa más buena. Qué cosa más buena. Es como una patata dulce, y bueno, yo creo que todas sabréis, ¿no? Lo que son los boniatos. Bueno, pues eso, nos encantan. Y los de Mercadona salen muy correctos. Después, unos calabacines que tenían una pinta buenísima, la verdad, he cogido 3 calabacines, son bastante grandecitos, para hacerlos en puré, así una crema de calabacín, o para ponerle un calabacín a la tortilla de patatas, que también me gusta mucho, o para hacerlo así a la plancha. El calabacín siempre me da algo para hacer. Después he cogido los taquitos de jamón estos mini, y ya sabéis que siempre los compro para los guisos, para las lentejas, para los garbanzos, para las alubias, para saltear unas alubias verdes, y estos me gustan porque son súper, 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 súper chiquititos, que te los comes que no te enteras de fácil. Después he cogido, pues, los dos botes de fritada, porque la fritada esta a mí me viene muy bien de tenerla ahí en el mueble, por lo que os digo, ese bacalao, lo pasas por un poco de harina, lo fríes, le pones un cartoncito de estos, una comida buenísima y súper rápida, para unas salchichas, para acompañar lo que te dé la gana, con incluso unas albóndigas, que te salen unas albóndigas, que tal las fríes, le he echado un botecito de estos, y ya lo tienes. Así que esto siempre me gusta de tener, porque me viene muy bien. Después he cogido la salsa de queso esta para dipear, con las patatitas estas de nacho, no la hemos probado nunca esta de queso de mercado, pero esto tiene que estar bueno, salsa de queso tiene que estar bueno. Ya os contaré. Después el ketchup, ya sabéis también, que lo compro siempre por mi hijo, es el único de la casa que come ketchup, y a él no le puede faltar el ketchup. Ya os lo he dicho muchas veces, que él le echaría ketchup a las lentejas si pudiera. Después tomate frito, este de Brie, que viene en tres, el más básico, porque para lo que lo uso me vale. Lo uso sobre todo para la pasta, para la pasta, o para el pastel de carne, o poco más. Porque si no, para el resto le echo tomate natural, o no, directamente no le echo tomate. Después el queso rallado, que este queso rallado es mi favorito del mundo, de todos los tiempos, y de todas las marcas, y de todas las clases que hay. Este. Antes lo hacían en un paquete más grande, de 400, pero ahora, bueno, ahora no, desde la cuarentena, lo hacen así en paquetes pequeños, y bueno, está muy correcto ese queso. Después el jamón cocido, extra, ya sabéis, que lo compro siempre también, final lonchas, que viene un paquete de dos, y está súper bien de todo. Súper bien. Y a los niños no les puede faltar, para desayunar, para merendar, para lo que sea. Después he cogido chorizo picante, pues chorizo picante, que le encanta a mi marido, para los bocadillos de trabajar. Salchichón ibérico, lo mismo, ese que más le gusta, así de salchichón, del que hay en Mercadona, para los bocadillos de trabajar. Esta vez he cogido chopes, cocido en latas, finas lonchas, tenía muy buena pinta, digo, oye, pues mira, por ir cambiando de vez en cuando, de los embutidos, porque es que al final, si no siempre, no salimos de los mismos embutidos, pero claro, necesito embutidos, porque mi marido, se lleva cada día un bocadillo, para trabajar, y mi niña, la mediana, ahora en el instituto, también se lleva un bocadillo, para el colegio, entonces, necesito embutidos. Y se me acaban las ideas, chicas, recomendarme embutidos, aquí abajo, por favor. Después he cogido, lo diré mañana, verduras para el cocido, verduras para el cocido, que ya habéis visto, que en tor verano, no ha habido verduras para el cocido, en las compras, o sea, esto ya lo sabréis, las que lleváis conmigo, desde el invierno pasado, que esto no me podía faltar, en todas las compras semanales, hay un paquete de verduras para el cocido, porque todas las semanas, en mi casa, cae un cocido con pelota, porque nos encanta, ahora con el frío, por la noche, un platito de estos de sopa, con las pelotitas, que cosa más buena. Entonces, ahora ya empieza la época, en la que no me puede faltar, y ese preparado de cocido, de Mercadona, está muy correcto, y tiene un poquito de todo, y sale todo bastante bueno. Elfuel, pues que os digo yo delfuel, si es que lo he dicho mil veces, si es que en mi casa Elfuel, no puede faltar, si es que se lo comen, vamos, 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 es que ni la de casa, te va a tener ya. Después, la mayonesa, mayonesa musa, ya sabéis que es la que compramos siempre también, siempre, 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 os lo he dicho varias veces, que nosotros ya veis que no somos de marca, o sea, la marca más blanca de Mercadona, a mí me encanta en todo, pero la mayonesa es una de las pocas cosas, que sí tiene que ser de marca musa, porque se nota mucho la diferencia, de esta a una de marca blanca, o a otras marcas, si os gusta la mayonesa tal, esta. Después hemos cogido un paquete de arroz redondo, ya sabéis que siempre compro el básico, arroz redondo, sin nada, y el largo no nos gusta, y este es el que más me apaña para todo, para las paellas, para hacerlo, pues con un, os lo diré mañana, con pollo, con lo que sea, este arroz es el que más nos gusta, y el que más coge el saborcillo de las cosas, y para hacer arroz con leche, que voy a hacer arroz con leche, también, este es el, el más rico, para hacer arroz con leche, bueno, a ver, el otro, ese bomba carísimo, pues también, pero, pues a qué precio haces tú la paella, o a qué precio haces el arroz con leche, entonces, ese sale muy correcto, después hemos cogido un paquete, de estos de fideitos, de fideuá, porque los domingos, cae una fideuá, sí o sí, porque se hace en un momento, porque está rica, y porque nos apaña todo el domingo, así que, esta fideuá de mercado, no está muy bien, porque es chiquitita, pero tampoco es de pequeña, me encanta estar pastado, después, he cogido palitos de surimi, de estos de pesca nova, pues palitos de cangrejo, de estos, básicamente lo hemos cogido, en verano lo cogía mucho, para hacer ensalada, pero ahora ya, en este tiempo, lo cojo para hacer sandwich, ¿vale? porque esto, tú lo picas en la picadora, con un huevito duro, una aceituna, un poquito de mayonesa, y te haces un sandwich, que para quede bueno, para cenar, así que ahora, lo he comprado para eso, para hacer sandwich, y sale muy correcto, ese me gusta más, que el congelado, la verdad, después el chorizo picante, extra, pues lo mismo, ahora ya que viene el fresquito, ya vienen los platos de cuchara, el chorizo picante, no me puede faltar, para echarle a los guisos, después hemos cogido, un paquete de macarrones, de este gigante, de un kilo, pues macarrones, macarrones que no nos pueden faltar, lo mismo, pues para un día, hacerlo a la boloñesa, pues para un día, hacerlo con atún y huevo duro, pues para un día, hacerlo a la carbonara, pues como te apañen, y los macarrones de mercado, no salen muy correctos también, voy a por otra bolsa, chicas, que no tengo ayudante, y me toca venir, a ver, seguimos, he cogido cuatro latas, de estas de isodrín, que ya sabéis, que son las latas, que se lleva a mi marido, para trabajar, como lo he dicho, mil millones de veces, y todavía me quedan, unas cuantas en la nevera, de la semana pasada, así que he cogido cuatro, para él, estas muy correctas, a mí ya sabéis, que es que las cosas de naranja, no me gustan, ya lo he dicho varias veces, después nata, nata ligera para cocinar, esta nata es mi favorita del mundo, es espesita, parece que siempre digo lo mismo, pero yo, por si alguien hay nuevo, lo repito, es espesita, la nata de cocinar, de Carrefour, del día, todas las que he probado, son líquidas, líquidas como leche, parece que tú le estás echando leche a la comida, y a mí eso no me gusta, yo si quiero leche, quiero leche, y si quiero nata, quiero nata, y la nata tiene que tener cuerpo, y esta nata tiene cuerpo, si estáis buscando nata, para cocinar con cuerpo, esta, después he cogido, un caldo de pescado de estos, pues para fideuá, que sería mucho mejor hacerlo, tú el fumé, que sí, que sí, que sí, que sí, pero yo entonces ya no sería una fideuá rápida, ni ya sería una paella rápida, ya perdería toda la gracia, y este está muy correcto, de verdad os lo digo, este de pescado está muy correcto, es más barato que el de paella, porque sé que en Mercadona hay uno, que es especial para paellas, y fideuá, yo uso este de pescado, que me apaña igual, está muy correcto, y es más barato, después hemos cogido, dos botellas de estas de isodrine de naranja, lo mismo, es como acuario de naranja, pues para los niños si quieren beber, para mi marido, pues para el que te quiera beberlo, así fresquito, le gusta un montón, después he cogido chocolate para fundir, para hacer galletas, y este es el chocolate que yo utilizo siempre, para hacer las galletas, este es chocolate de fundir negro, sale muy rico, sale muy correcto, se deshace lo justo y necesario, y buenísimo, después hemos cogido café natural, el sabor fuerte, que también sabéis que nuestro café favorito, si os gusta el café chicas, de cafetera italiana, tenéis que probar este café, porque os va a encantar, es que no tiene nada que ver, con un café normal, está buenísimo, después, después hemos cogido, dos tabletas de chocolate, de este milka caramelo, que esto está, esto, esto como está, pues que os voy a decir del chocolate, si es que ya sabéis, que en esta casa nos gusta, nos gusta el chocolate, nos gusta el guarreo, nos gusta la chuchería, nos gusta, nos gusta, entonces, pues bueno, dos tabletitas de estas, de chocolate milka caramelo, que todas estas cosas, pues las comemos más el fin de semana, pues el viernes por la noche, para una peli, el sábado, el domingo, no te vayas tú a creer, Mari, que estamos todo el día, comiendo chocolate y patata, después una lata de patatas pringles, de estas, que están buenísimas, que esto ni llevará patatas, ni llevará nada, pero que están buenísimas, es que te enganchas estas patatas, a mí me faltan, después he cogido, a ver, palomitas de microondas, de estas de mantequilla, que vienen de un paquetito de tres, son ahora mismo las favoritas del momento de mis hijos, antes comprábamos las de sal, ahora les he dado por las de mantequilla, y por las que les da, pero las palomitas de mi casa no pueden faltar, después hemos cogido zumitos, ahora sí que, ya sabéis chicas, que durante el verano, y durante la cuarentena, los zumos los compraba grandes, los compraba grandes, pues porque estaban en la casa, se han llevado tres meses en la casa, entonces para qué iba a comprar zumos chiquititos, pues los compraba grandes, que salen un poquito más baratos, se echaban en su vaso y se lo bebían, pero ahora ya ha empezado el cole, ahora ya ha empezado la nueva normalidad, esta de las narices, entonces pues ya yo me hago, a la idea de que es vida normal, y vuelvo a los zumos pequeñitos, pues para que se los lleven a almorzar al cole, para la tarde si se bajan a merendar, aquí adentro a la plaza de la urbanización, pues para que se puedan llevar zumos, entonces he cogido este mediterráneo, que lo probó mi hija a la mediana, y le gustó, y quiere que le compre de este, y de este mediterráneo, es de este de fruta más leche, que sí, que me vaya a decir, María, eso no tiene fruta, no tiene leche, perfecto, pero a ellos le hace todo el apaño, y tampoco que se me van a ardear ocho zumos, después he cogido dos paquetes, de este del tropical, que este es su favorito, de todos, de los tres, este tropical, y de este he cogido dos, y después hemos cogido, pues dos de batido de chocolate, que también le gusta un montón, y mi hijo, por las mañanas para desayunar, él no bebe leche con colacao, ya os lo he dicho también varias veces, no quiere leche con colacao, de ninguna de las maneras, aunque lo mates, entonces normalmente toma un batido, o un zumo, o un actimel de estos, que no tienen el EK6, ¿vale? y dos de batido, después voy a por otra bolsa, ¿eh chicas? no creáis que me voy de paseo, vamos a ver, después he cogido, tostarrica, tostarrica, le encantan a mis hijos, las tostarricas, hemos probado también, las tostarricas de Mercadona, porque Mercadona tiene, una imitación de estas galletas, pero no es lo mismo, no, no, hay cosas, así como te digo, otras cosas, que son buenísimas, en las galletas, estas tostarricas, no las han conseguido, y esta está mucho más buena, y esta es mi hija, la mediana, así que para desayunar por las mañanas, perfectamente, se toma un vaso leche, con cola cao y tostarricas, tan ricamente, así que tostarrica, después, he cogido esto, son unos tuppers, ¿vale? son unos tuppers como vasitos, son unos vasitos, que aquí le cabe, espérate que yo vea algo, que ya sabéis que soy miope, 240 mililitros, ¿vale? son unos vasitos pequeñitos, pequeñitos, que tienen una tapa rosca, estos vasitos, ¿para qué los he comprado? para arroz con leche, porque siempre que hago arroz con leche, luego nunca sé dónde poner el arroz con leche, y tengo que usar mis vasos, me quedo sin vasos, la nevera se me llena de vasos, un follo en todo, y a veces no hago arroz con leche, porque no sé dónde ponerlo, y he visto esto y digo, pues esto que tiene hasta tapa, ¿sabes? para que no se te seque la parte de arriba, maravilloso me ha parecido, y encima son apilables, ¿me entiendes? que es mejor para almacenarlo, o sea, ya os contaré a ver, sobre todo por Instagram, os cuento estas cosas, ya os contaré a ver si me funciona, o no para arroz con leche, pero yo creo que sí, me va a hacer esto, todo el apaño, después hemos cogido palomitas de caramelo, que esto a mi marido, bueno, es que se podría comer cada día en la bolsa, le encantan estas palomitas de caramelo, son su cosa favorita del mundo, y esta noche es viernes, si toca noche de película, pues esta bolsa cae seguro, después ha cogido, es que las patatas las ha cogido mi marido, por eso toquéle a ver qué hay, torrenos sabor barba, barbecue, uy, barbecue, torrenos sabor barbacoa, básicamente, pues torrenillos de estos de cerdo, que esto está muy rico también, es que os digo, yo si es que lo guardo, ya sabéis que me gusta, después hemos cogido berberechos, berberechos al natural, 45, 55 piezas, un par de latitas de estas de berberechos, pues para tenerla ahí, pues para hacer un vermú, hasta luego, para hacer un vermú, o para lo que sea, pues me gusta tener a veces latitas así, y antes de, un domingo antes de comer, o un sábado por la noche antes de cenar, un picotillo de estos, está muy, muy apañado, y los berberechos de mercado, van a ser muy correctos, porque no suelen tener ahí, un montón de tierra, que ya sabemos lo que pasa, después mejillones, lo mismo, he cogido unos mejillones en escabeche, pues lo mismo, para abrir una latilla de mejillones, para hacer un vermú, después he cogido ajos, que ya no me quedaban, y no me pueden faltar, siempre compro estos, hay dos tipos de ajos en Mercadona, estos que vienen así, en una malla larga, y otros que vienen en una malla como redondita, me gustan más estos, estos salen más gordos, el ajo sale más entero, se pela más fácil que el otro, y ajos, me encantan, después he cogido cebolla dulce, es especial ensaladas, pero es que yo ya me he aficionado, a la ensalada dulce, y me gusta mucho más, que la ensalada, con que la ensalada, me he aficionado, a la cebolla dulce, y me gusta mucho más, que la cebolla seca normal, entonces pues bueno, me vale lo mismo, para cocinar, que para guisar, que para lo que haga falta, y esta es la que he comprado, y me gusta un montón, desde que la descubrí, ya os digo, la descubrí por casualidad, la compré para las ensaladas, ya la habéis visto, en vídeos de compras, para las ensaladas, pero oye que me ha encantado, después lo mismo, los pimientos tricolor, ya no me pueden faltar, ya os lo he dicho varias veces, me acento la paño, para ensaladas, para fajitas, para los guisos, para lo que sea, me encantan esos pimientos, después he cogido, un paquetito de estos, de zanahorias, por lo mismo, ya vienen, ya, es que ahora ya empiezo a comprar, otras cosas diferentes, que no he comprado en verano, porque ya empiezan comidas diferentes, de más de cuchareo, al menos en mi casa, el cuchareo, es lo que, es lo que viene o va, contadme vosotras chicas, en vuestras casas, ahora que, que hacéis, de cara limpia, no sois también de cuchareo, 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 o no, sois también de ensalada, y cosas así, aunque haga frío, decirme que yo sepa, cositas vuestras, entonces pues bueno, zanahorias, porque en todos los sofritos, en todo lo guiso, yo le pongo zanahorias, y las zanahorias de Mercado, no salen muy correctas, y me gustan un montón, después he cogido, cardo, yo no sé, si en todas las comunidades, y en todas las ciudades, conocéis lo que es el cardo, yo no lo conocía, hasta que no llegué, aquí a Navarra, o a la Rioja, en la Rioja, ya sabíamos lo que era el cardo, Juan, si, bueno, en Rioja, Navarra, así por el norte, el cardo, pues se consume, yo en Cataluña, en la vida había visto esto, al menos yo, yo esto no lo había visto, nunca en Cataluña, es un tipo de verdura, y, se le ha hecho una vez, a los garbanzos, así, por probar, por probar mentira, porque yo sabéis, que a los garbanzos, al guiso de garbanzos, le pongo o espinaca, o acelga, pero me había quedado sin espinaca, y sin acelga, y tenía un bote de estos de cardo, ahí en la despensa, y yo, pues le voy a echar, para echarle una verdura, pues que le ha encantado, es que de hecho, mis hijos me han dicho, que es como más les ha gustado del mundo, con el cardo, en vez de con la espinaca, y la acelga, y yo, bueno, pues nada, esta semana, le haré los garbanzos con el cardo, para darle, para darle un gusto, y el cardo este de Mercadona, sale muy correcto, porque sale tiernito, porque es una verdura un poco así, rara, después, ya sabéis, bueno, ya sabéis, porque lo vaya a saber, lo bien en mi casa, se cena pizza, vale, sí o sí, ya es viernes, ya estamos cansados, ya no tenemos ganas de historia, entonces, se cena pizza, las pizzas estas de Mercadona, me salvan la vida, estas de jamón y queso, son de las más grandes, vale, hay dos tamaños en Mercadona, de estas de nevera, unas que son las pizzas normales, y unas que son como familiares, más grandes, pues esta es la familiar, jamón y queso, que le encantan a los niños chicos, y una carbonara, que es la que le encanta a mi marido, y eso, y una carbonara y una de jamón y queso, y sale muy correcta, está durando el vídeo y tela, ya os lo he dicho, que es que tenía mucha compra, y ya sabéis, que yo no puedo, no puedo hacer el vídeo sin enrollarme, es lo que hay, butifarra fresca, en el verano la compraba, para hacerla así a la sartén, tipo a la plancha, que ya os lo he enseñado varias veces, y ahora, de niña, en el invierno, la compro para hacer las pelotas del caldo, para hacer las pelotas del cocido, me encanta esta butifarra, para hacer las pelotas del cocido, te salen unas pelotas, que te quieren morir de buena, que más, hemos cogido filete, ya sabéis, que yo siempre compro, el filete de ternera ese de empanar, que me lo recomendado, me lo recomendó una bella de vosotras, y desde que lo probé, me encantó, y no he parado de comprarlo, y de recomendároslo también a vosotras, vale, sale súper tierno, súper tal, pero mi marido, se ha empeñado en este, porque le gusta la pinta, filete de primera, vale, se ha empeñado, que le gusta la pinta, y que le gusta la pinta, digo, verás tú, como esto salga duro, o como salga bola, no lo sé, que no lo hemos probado nunca, pero bueno, pues filete de primera, ya os contaré a ver, en la siguiente compra, si sale correcto, o no se ha podido comer, después he cogido, pinchos sin varillas, vale, pinchos, como pinchos morunos, pero sin varillas, que vienen así tal cual, son pinchos de cerdo, sí, pinchos de cerdo, y estos pinchos, me vienen muy bien, para lo mismo, esto lo guisas con un, con un arroz, con unas patatas, lo hice con patatas, la última vez, que cosa más rica, que gusto le dio a las patatas, que gusto le dio a las patatas, Juan, le encantó, o sea, le encantó, no la había hecho nunca con patatas, esto yo siempre lo hacía con arroz, vale, siempre hacía el arroz con pinchos, porque claro, tú tienes esta carne, que es de cerdo, la tienes que tener cociendo, un poquito más de rato, que si fuera pollo, y que va sortando todo el adobo, y va sortando todo el adobo, pues cuando tú le echas el arroz, ya ves tú, ese arroz tiene un gusto buenísimo, pues hice lo mismo, pero con patatas, pues que patatas más ricas, así que he cogido dos paquetes, uno para hacer con arroz, y uno para hacer con patatas, y llaman a la puerta, pero no pienso cortar, porque esto se está haciendo muy largo, panceta, hemos cogido panceta de cerdo, dos paquetitos de panceta de cerdo, a mi marido le encanta la panceta de cerdo, esto no lo hacemos nada, la sartén, sin aceite prácticamente, lo fríes bien fritito, le cortas la tira está dura, y es buenísimo con pan, y esta panceta de mercadona, justo esta panceta sale muy correcta también, me voy a por otra bolsita chicas, vamos a ver, ah cállate, que yo ya pensaba que terminaba con esta bolsa, y que no, que tengo más bolsa encima de la mesa, madre mía, a ver, hemos cogido gofres, gofres clásicos, gofres clásicos, de estos de mercadona, los gofres de mercadona, es que me van viniendo, en el líder también compremos gofres, os acordáis, unos chiquititos malísimos, o sea, malísimos, 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 estos gofres no tienen nada que ver, estos los pongo, yo los pongo en el grill, yo tengo un grill, los pongo en el grill, los calienta un poquito, luego les pongo un poquito de sirope de chocolate, y un desayuno en un momento, estos gofres salen muchísimo más correctos, que los del líder, después he cogido champiñón laminado, que ya sabéis que los tengo siempre también en la nevera, pues para lo que sea, para si guis un pollo, pues si hago unas salchichas, pues yo que sé, incluso solo se hace al ajillo, con bien de ajitos, tú los fríes, y tienes una guarnición buenísima, y siempre los compro, porque salen muy correctos también, los champiñones de mercadona, ¿ves? y ahora hemos cogido las pastas tradicionales, estas ha cenado, que son tipo las campurrianas, que esto sí que nos da un poco igual, así como las tostarricas no las han logrado, con estas sí que están bastante logradas, y se parecen bastante a las campurrianas, y les gustan, así que muy correctas también, uy, 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 vamos a ver si no tiro todo, ¿qué más? ¿qué más? hemos cogido tres paquetes de pipas, pipa, pipa tostada, gigante con sal, ya sabéis que estas pipas en mi casa, pues bueno, pues tres paquetes, ¿qué os digo? si es que nos encantan estas pipas, ni grefusa, ni piponazo, ni nada, estas, es de verdad, yo en la cuarentena, acordaros, acordaros que sufrimiento en la cuarentena, porque en mi mercadona no había, pero no había, ni viva ni muerta, y ahora ya, pues eso, que no nos puede faltar, si os gustan las pipas, por favor, chicas, probadlo, y me lo contáis, después hemos, he cogido un sazonador de estos, de ajo y limón, porque no me quedaba ninguno, y siempre me gusta tener sazonadores de estos en la despensa, este, el de barbacoa, me da lo mismo, el de hierbas provenzas, siempre me gusta tener un sobrecito de estos, por lo que os digo, porque ya sabéis que yo hago la comida por las noches, yo hago por las noches, la comida y la cena, la comida del día siguiente y la cena, porque mi marido se tiene que llevar el tapa a trabajar, y una noche de estas que te pilla, que no sabes qué hacer, que no te apetece, que no tal, tú metes aquí un poco pollo, unos muslitos de pollo, un pollo entero troceado, un lo que te dé la gana, y en un momento se te hace en el horno con un gusto buenísimo, que más, que más, seguimos chicas, y seguimos por los huevos, ya sabéis que no nos pueden faltar los huevos, que me encanta comprar este paquetorro de 24 huevos, talla L, nos encantan, salen muy correctos estos huevos, a mí, a mí, personalmente a mí no me ha salido un huevo malo, jamás, o sea, llevaré años comprando esos huevos, y no me ha salido un huevo malo nunca, después he cogido cuchillas, las Speed 3 estas, son las que más me gustan, son de Mercadona, tienen, veis, tienen tres cuchillitas, una bandita por arriba, y una bandita por abajo, y estas son las que usamos todo el mundo, y nos encantan, después he cogido chucherías, esto también lo ha cogido mi señor marido, que es el fan de las chucherías, Coca-Cola, Coca-Cola de estas de toda la vida, después he cogido estos Colors, que son, pues bueno, pues muchas chucherías de estas de gomita, de diferentes formas, colores, y sabores, después he cogido, una bandejita de estas, de langostino cocido, porque se me han entojado, para esta noche, y unos langostinos cocidos, que nos gustan un montón, sobre todo, a mí, ya a los niños, y están buenísimos, estos langostinos cocidos de Mercadona, esto con una, en un aperitivo, buenísimo también, después hemos cogido, uvas, frutas chicas, ya vais a ver, que solo he cogido, uvas, porque, porque tengo un montón de fruta, porque ahora mis hijos, ya como vuelve a la normalidad, como he dicho antes, ellos desayunan fruta, y luego el niño, se lleva de almuerzo al colegio, más fruta, entonces a mí, y mi marido, también se lleva a Trabasca fruta, o sea, es que ahora la fruta, no me puede faltar, y, me había quedado sin fruta, y fuimos al supermercado, este BM, que ya os he hablado alguna vez, de ese supermercado, que tiene una fruta buenísima, siempre intento que puedo, intentamos ir a ese supermercado, porque tiene una fruta, de verdad, que buenísima, entonces, tengo los fruteros llenos de fruta, pero me faltaban uvas, uvas sin semillas, de estas de Mercadona, que son sus favoritas, ¿ves lo que te digo? en cambio, las uvas sin semillas, las compré una vez, en el BM, y no le gustaron, les gustan estas, estas de Mercadona, les vuelven locos, les encantan, y que sean sin pepitas, pues ya ves tú, es un puntazo, yo las que tengáis niños chicos, os las recomiendo un montón, partidas, eso sí, es siempre, chicas, los niños chiquititos, partidas, que se ahoga con una bola de estas, buenísimas, en cuatro trozos, bueno, a ver, dice mi marido, que las partáis en cuatro trozos, si son uvas gordas, si en cuatro trozos, hay que intentar que no sean redondas, que no sea, pues eso, si es muy grande, si la parte es por la mitad, sigue siendo redonda, entonces, nunca las partas hay en redondo, para los niños, no te gusta el baby liquidy ese, no le gusta, está diciendo que, con esto que hay ahora, claro, nuestros hijos son muy grandes, tened en cuenta que mi hija la grande, yo ya os cuento aquí de todo, mi hija la grande tiene 18 años, luego tiene 13, y el niño que va a hacer 11, el mes que viene, entonces nuestros hijos ya son grandes, vale, por así decirlo, y él ahora sufre mucho, porque hay esto de darle a los niños la comida, que está bien, o sea, yo, ¿sabes? nosotros no lo hemos hecho, que tampoco existía nuestra época, de darle a los niños la comida entera en trozos, pues la fruta entera, tal cual un plátano, la verdura entera cocida, y mi marido sufre, sufre un montón, sufre un montón, dice a los niños que les den la comida, él sufre, él sufre, ¿qué vamos a hacer? Él sufre, he cogido cera, de esta de bandas de cera fría, 12 bandas, es para el bigote básicamente, nos tenemos que quitar el bigote todas, o toda la que quiera, yo sí me lo quito, y me lo quito con esto, esto es lo mejor que he probado yo, para quitarme el bigotillo, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, y además esta de Mercadona, porque hay otras que o no te lo quitan bien, y tienes que darte ahí 88 tirones, otras que me hacen unas irritaciones que me muero, y estas me vienen fenomenal, están súper correctas, y voy a por otra cosa, porque ya os he dicho que yo me pensaba que esta era la última, pues no, vamos a ver, ya os digo que esta compra ha sido un poquito grande, porque quiero que me aguante, pues igual me aguanta más de una semana, habrá cosas que no me aguante más de una semana, pues como la fruta por ejemplo, pero hay otras cosas que sí, pan blanco familiar, pues el pan de molde, el pan de molde de toda la vida, como lo hemos echado de menos cuando compremos el del Lidl, vaya pan de molde tiene el Lidl, yo a mí no me gustó nada, rebanada súper pequeñita, el pan está como mucho más duro, mucho más seco, este me encanta, este me encanta, y el pan de molde pues lo usamos para eso, sándwich mixto, los sándwiches chacas, sándwiches de atún, tostadas para desayunar, para merendar, pues para todo, después he cogido tres bollos de estos de pan de cristal, que les encanta, a mi marido le encanta el pan este de cristal, está súper tiernito, está súper bueno, y es una pena que no lo hagan más grande, porque podrían hacer bollitos más grandes, que a mí me harían todo la paño, pero bueno, así están, a ver, qué más, qué más, nada, patatas de estas tipo nachos, pues para la salsa de queso, para la salsa de queso que hemos comprado, para esto, para comerlo con esto, y para el guacamole, ¿vale? Tengo guacamole, y también me gustan un montón a mí los nachos, así con el guacamole, madre mía, qué cosa más buena, y estos nachos salen muy bien, a ver, no tienen apenas sabor, son unas tortillas de estas de maíz, pero la gracia es esa, no tenga sabor, para que tú lo untes con lo que te dé la gana, y después he cogido, estos palitos, que me encantan, y hacía como mil años que no los compraba, no sé por qué, estos palitos, piquitos, bajos en sal, pues me cago en la leche, que no he comprado los que yo quería, y me estoy dando cuenta aquí con vosotras, ¿cómo se os queda el cuerpo, Mari? Yo quería picos de estos salados, salados, unos que tienen como chispitas de sal, que están saladitos, y me encantan, y voy y los compro bajo en sal, o sea, todo lo contrario, ay, Dios mío de mi vida, pues no lo sé, pues ya lo gastaremos de alguna manera, pero vamos, yo esto no es lo que quería, yo quería estos palitos, pero con sal, con sal, si es que no les seguimos, he cogido los Actimel, que no tienen LK6, estas botellitas, que ya sabéis que se las compro siempre al niño, por lo que he dicho, para desayunar sobre todo, y muy correcta, ya sabéis que LK6 yo no les doy, a veces me preguntáis, ¿por qué no le das LK6, Mari? ¿Qué tienes tú en contra del LK6? Yo no tengo nada en contra del LK6, pero ¿qué pasa? Pues el LK6, al final es un probiótico, nuestro cuerpo ya fabrica probióticos, y a no ser que tenga el niño, yo que sé que tenga el niño malito de las tripas, o que tenga algo, yo no veo la necesidad de darle un añadido, un extra, de algo que su cuerpo ya fabrica, tú me entiendes, y encima el LK6, nada más te puedes tomar uno al día, os lo he recomendado, entonces mi hijo a lo mejor se bebe dos al día, entonces pues ya mal, y que no le veo, sobre todo eso, que no le veo la necesidad, yo para qué voy a añadirle nada, que su cuerpo ya fabrica, si no le pasa nada, yo le he dado probióticos, pues cuando está mal de las tripas, cuando está así, después de una bronquitis, de un algo que dice, bueno este niño más tiernito, pues le he dado un probiótico, pero si el niño está sano, yo no le veo la necesidad, que yo respeto a quien se los quiera dar, y perfecto todo por mí, pero yo, personalmente yo, pues no me gusta, ¿qué más? bastones de los oídos, pues bastones de los oídos, no tiene más misterio, que bastones de los oídos normales, básicos de toda la vida de Dios, para nuestra higiene auditiva, después he cogido esta mascarilla del pelo, la Reparan Nutrition, esta para cabello seco y dañado, a mi favorita del Mercadona, era la que era blanca, con la tapa amarilla, esa mascarilla era Gloria, Gloria, te dejaba el pelo, yo que tengo el pelo seco, te dejaba el pelo, que será una maravilla, esta es la sustituta, pero la sustituta mal sustituta, porque como la reformularon, pues ya no es la misma, ya no es la misma, y me gusta, está bien, pero no es lo que era, está pues usable, pero no, la otra era, es que la otra era, que ni L'Oreal ni nada, y esta pues bueno, pues la puedes usar, los conguitos del Mercadona, estos de cacahuete y chocolate, que me encantan, o sea, que cosa mas buena, es que me gustan, he descubierto, se lo dije a mi marido en el cine, el fin de semana pasado, porque me compré una bolsa de conguitos, porque sabe que no me pueden faltar los conguitos, y digo, pues tú te puedes creer, que me estoy comiendo los conguitos originales, y me gustan mas los del Mercadona, yo se por qué, y es porque los conguitos originales, son de chocolate con leche, y estos son de chocolate negro, y esto está, esto está, es que yo me siento en el esófago de esta bolsa, y de una sentada, de una sentada, a veces me sienta, me sabe, me sabe malo, de eso de decir, que te estás comiendo la bolsa entera, pero es que esto está buenísimo, después hemos cogido los chocogalletas biscuit, bueno, pues la imitación de los twists, de las barritas twists, estas de toda la vida, pues los del Mercadona, están súper logrados, el caramelo está muy bueno, el chocolate está muy bueno, la galleta está muy buena, y todo está muy bueno, y a mis niños les gusta mucho, y el fin de semana, les compramos un paquetito de estos, para que se den un capricho, porque igual que me compro yo los conguitos, y que mi marido se compre las chucherías, pues a los niños también les compro, guarrerías que les gusten a ellos, después hemos pasado a queso, queso, el queso lo elige mi marido siempre, es el que elige los quesos, es queso viejo, sabor intenso, Valle de San Juan, elaborado con leche cruda, pues esta cuñita de queso, no la hemos probado nunca, porque siempre suele comprar, el viejo añejo, o algo así, del Mercadona, y está buenísimo, pero pues bueno, de vez en cuando, les gusta ir cambiando de quesos, y este es el que he cogido esta semana, y ya os contaré a ver que tal, pasamos a yogures, yogures, he cogido los naturales, estos con azúcar de caña, que están muy ricos, nosotros los yogures naturales, siempre los compro con azúcar de caña, de la tienda que sea, y los de Mercadona, en concreto, están buenísimos, y para comerlos solos, o sobre todo para mezclarlos, para hacerlos batidos, para mezclarlos con cereales, estos yogures no nos pueden faltar, sobre todo para mezclarlos, y ya no sé dónde poner las cosas, chicas, aquí, después hemos cogido Petit Swiss, Petit de estos, de chocolate de Mercadona, que están pasables, a ver, que te voy a decir, que son iguales que los de Nesquip, pues no, los de Nesquip están mucho más ricos, pero no quedaban, y como no quedaban, pues hemos cogido estos, que te hacen tolapaño, a mi hijo por lo menos, le hacen tolapaño, y a mi marido, que le gustan también, pero a mí personalmente, los de Nesquip están más buenos, después he cogido este paquete de yogures, que hace mucho tiempo, que no los compraba, y ya sabéis, pues de vez en cuando, me gusta variarles de yogures, y estos, antes les gustaban bastante, hace muchísimo tiempo, que no los compro, pero te digo, oye, pues por probar, son yogures, pero con trocitos de fruta, vale, tienen los trocitos, o sea, si a vuestros niños, o a vosotros, os da fatiguita, porque yo sé que hay niños, personas que no les gusta encontrarse trocitos, vale, pues estos no son los vuestros, porque estos tienen trocitos, tienen trocitos de fruta, y vienen cereza, melocotón, frutos silvestres, peras, fresa, y piña, y vienen dos de cada, y a mí me gustan, y a mis niños también les gustan bastante, y hace mucho tiempo que no los compraba, y un paquetito de estos, que más, uy, que ya casi acabamos, espérate, ay, no estoy dando yo viaje hoy sin ayudante, hoy vais a acabar de mí hasta las narices, porque el vídeo va a ser largo de tela, pero bueno, papel higiénico, doble rollo, ya sabéis que siempre compro este papel, en Mercadona hay dos tipos de papeles, uno más fino, y este que es el más gordito, siempre compro el más gordito, a mí el papel higiénico finucho, no me gusta, no gusta gordito, y este está muy bien, después la Coca-Cola, que ya sabéis que está fatal de la vida, pero que no nos puede faltar, que a mí la Coca-Cola me encanta, y me encanta, y yo sé que está muy mal, yo lo sé, pero me encanta, y dos Coca-Cola, después he cogido la lejía máxima, blancura densa, con lejía desinfectante, ya sabéis que es mi lejía favorita del mundo, esta y la de menta de Carrefour, pero como no he ido a Carrefour, que he ido a Mercadona, pues esta, esta me vale para todo, me vale para la ropa, me vale para limpiar las valletas, me vale para el suelo, porque al suelo siempre le echo un chorrito de lejía, te vale para los baños, es que te vale para todo, y a mí esta lejía me encanta, encima esa azulita, que te blanquea un montón la ropa, y me encanta, me encanta, es que es mi favorita, no puedo decir una cosa, después he cogido patatas, ya sabéis, el saco de 5 kilos de patatas, que lo compro aquí donde voy, pues que las patatas no me pueden faltar, todas, en los vídeos luego de comidas, hay muchas chicas que me dicen, es que consumis muchas patatas, si, es que yo, yo creo que todo, casi, si no todos los días, casi todos los días en mi casa, alguna patata se come de una manera o de otra, yo creo que es que, es que la patata, es que, es que la patata es buenísima, en todas sus formas y colores, os gustan las patatas chicas, decídmelo también en comentarios, por favor, a ver si voy a estar sola en este mundo, con este amor a la patata, pero es que la patata, es que fritas, cocidas, acompañando un algo, es que la patata te vale para todo, y después hemos cogido ya por último, yo creo que por último, si es por último ya, dos cajas de leche, la otra ya no puedo con la vida, os enseño una, hemos cogido dos cajas de leche, de estas de 6 litros, leche entera, ya sabéis que no tenemos, ninguna alergia, ninguna intolerancia, ningún nada, y siempre compro leche entera, básica y pelada, y estoy comprando dos, sabéis que en verano compraba una, pero lo mismo, ahora en invierno ya voy comprando dos, porque que si el colapado de por la noche de las niñas, que si te bebes algún cafelito con leche más de la cuenta, vaya pelos que se me han puesto, entonces pues bueno, ya estamos comprando dos cartones, 12 litros de leche, por así decirlo, a la semana, y os voy a enseñar el ticket, que lo tengo aquí en el bolso, porque ya está chicas, hasta aquí el vídeo, ha sido, he sido un coñazo, lo sé, pero es que había mucha compra, y yo que ya sabéis, que me enrollo, y que no se hacen los vídeos cortos, no se hacen los cortos, yo lo intento, os lo digo de verdad, que lo intento, pero no sé, y esta compra nos ha costado, 212,96, ahí lo veis, 212,96, yo creo que está bien, para todo lo que llevo, porque ya os digo, que esto, más de una semana, me va a aguantar, entonces pues nada chicas, que espero que os haya gustado, que hayáis cogido ideas, que hayáis echado por lo menos, un buen rato aquí conmigo, que ya sabéis, que si os ha gustado el vídeo, me regaláis un me gusta, que me hacéis súper, súper, súper feliz, que yo os mando, un besazo enorme, donde quiera que estéis, y nos vemos, en el siguiente vídeo, adiós. ¡Gracias!